en el video si quieres jugar profesionalmente entonces no olvides suscribirte en mi canal de youtube ok así que nada gente no piensen más y suscribanse chicos pues hoy como podrán ver en el título del video si quieres jugar profesionalmente en fifa pues no olvides suscribirte bien vamos a tratar la forma de hacer los tiros más efectivos que siempre yo he hecho tirar girar y listo hasta sacar un riflazo miren ahí está sabiendo de que los porteros de acá es otro rollo no es no estamos jugando en pc ni nada simplemente para sacar un tiro más potente dos veces el sprint y girar brutal miren ahí estamos gente estamos comenzando muy bien vamos a ver la repetición y miren acá para sacar un tiro más potente miren tienes que tocar dos veces el sprint y tirar miren dos veces el sprint y sacas un riflazo chicos miren qué jugadorazo que tenemos acá a ver vamos a buscar una coma acá tirar y girar un poco da una combinación perfecta ok ahí estamos vamos a tratar la forma de rápido portero porque no tenemos mucho tiempo vamos no hay dios bien mi gente sacamos a esto y vamos a buscar un tiro más letal acá dos veces y se fue por no puede ser gente vamos a tratar la forma acá vamos a llevar la pelota y tirar y girar y listo cabezazo chicos muy buena es todo esto lo estoy haciendo con equipos débiles vamos a girar correr dos veces y no salió pero tirar y girar eso es lo que siempre debemos de hacer tirar y girar con el modo de tiro vamos muy buena vamos ahí está vamos y mirar un gran cabezazo chicos esto es 100% efectivo miren ustedes han visto de que siempre yo he hecho goles así de esta forma mira cómo pega esta y el cabezazo es otro rollo gente vamos a retirar un sprint acá miren muy buena bueno ahí está miren vamos acá muy rápido crack girar y girar y es que hay que tocar veces rápido al tirar vamos otra vez intentemos una vaselina con esta a ver vamos una vaselina ahí sí se hace la vaselina pero el portero chicos no sale y la vaselina se depende del portero ok vamos a sacar un riflazo acá que golazo así se saca un tiro riflazo chicos dos veces al sprint y listo vamos acá miren el portero acá hizo lo que tenía que hacer pero lastimosamente sacamos un riflazo con este jugadorazo miren da una comba y brutal chicos este este tiro es más es imposible que los porteros ataquen este miren vamos a ver otra vez es imposible aquí un portero hasta que este tipo de de tiro es es imposible gente vamos acá vamos en modo entrenamiento miren este portero gente vamos acá listo y girar golazo chicos esto es este tiro es más efectivo bueno bueno de hecho no hay tutorial de eso que te enseñan a cómo hacer este tiro vamos tirar y girar tirar girar y listo brutal miren o sea da un efecto diferente a la pelota o sea tiene trae una fuerza muy letal en cambio a este centro miren acá voy a hacer un centro es más suave y es más suave chicos no 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 tiene o sea un tiro raso eso es lo que estamos sacando acá vamos vamos a sacar otro tiro raso tirar girar hacia arriba y miren no qué pasó con esto este portero lo sacó creo yo vamos a ver la repetición acá vamos a ver la repetición este portero lo saca o qué onda miren vamos a ver no 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 este portero chicos que bueno acá ya que este portero los porteros son más difíciles de batir girar y no es otro rollo gente vamos otra vez tirar girar y es que este centro chicos es más brutal en realidad este centro este centro raso es algo complicado sacarlo cuando te permite tirar mirar acá y gente es imposible para el portero chicos eso lo estamos sacando bien vamos a buscar un ángulo perfecto acá a ver si sale miren uy 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 si fuese Messi daría una comba y para adentro vamos a sacar otra vez acá miren chicos es que tiene que dar una comba y cuando da una comba sale una jugada espectacular vamos acá miren miren ahí estamos y esto está una comba pues es muy brutal la que entre el golazo chicos vamos acá yo siempre he hecho los golazos de acá y girar miren ahí estamos ahora sí vamos a sacar el tres dedos para inventar una chilena a ver si sale y miren este tiro es casi más más real gente muy buena vamos otra vez a ver si sale una chilena chilena miren así se hace el tiro de chilena miren ahí está sacamos esto y bueno bueno vamos a hacer vamos a ver otra vez si se saca el tiro de la chilena vamos acá ahí está miren cómo va a ser este crack al ángulo papá sal salvo que si fuese gol miren una chilena acá una chilena van a ver miren una chilena y está una comba es espectacular vamos a ver otra vez acá a ver si sale uy uy un tiro extraño eso es lo que hicimos acá a ver chicos quedan poquitos minutos para armar una chilena vamos otra vez me gusta con el portero lo saca ok vamos crack este es pendiente chico este es pendiente y ay 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 el portero gente a los porteros les gusta eso cuando la pelota sale de esta forma pues ellos rápido lo atajan y miren este miren espectacular vamos a hacer una chilena de nuevo ahí está y miren al ángulo chicos vamos a ver la repetición de la chilena miren acá miren la chilena y el palo gente y el palo chicos bueno ahí estamos estamos armando una chilena bueno la vaselina siempre les he dicho es súper fácil bueno vamos con la vaselina ahí estamos la vaselina gente pues es eso es fácil de sacarlo miren la vaselina es dependiendo del portero si el portero sale vamos a armar una vaselina acá a ver con cualquier jugador vamos acá a ver si sale vamos portero miren y miren que golazo chicos así se hace la vaselina gente miren vamos acá a ver la vaselina miren lo que yo hice así se hace la vaselina chicos que golazo gente así se hace la vaselina disculpen se me traba la lengua miren que golazo gente es que esto hacer esto no es tan fácil chicos miren elevar la pelota y da un efecto o sea abajo es súper difícil bien otro tiro chetado vamos a sacar supongamos que haces un contragolpe y te armas un tiro letal y miren tiro de misil miren ahí estamos miren es que estos porteros gente es difícil de rebatir gente vamos acá vamos a tratar la forma de llegar hasta la portería hacer una combinación no eso es falta eso es falta gente simulación de falta vamos a provocar el los porteros ahora sí hemos hecho la vaselina y todo eso pero a provocar los porteros como nosotros estamos humillando al portero este jugador humilla al portero vamos a ver acá miren este portero humilla al portero miren ahí estamos pero no lo vamos a mostrar más porque si no no eso es falta pero como estamos en modo entrenamiento pero si lo marcan gente acá lo marcan eso es lo bueno vamos a simular otra vez no eso es falta chicos y como es posible que lo marquen vamos a ver otra vez vamos a ver acá miren esto tiene que ser falta miren no a ver otra vez vamos a a ver acá vamos miren no eso es falta chicos pero la pregunta a ver si lo toca no claro claramente lo toca que dicen ustedes miren eso es falta necesito saber en la caja de comentario miren eso es penalti si fuese en un partido importante debe de ser penalti gente miren ahí está salvo que si el árbitro da continuo eso fue igual miren a ver qué dicen los comentarios y los espero así que nada chicos esto ha sido todo por hoy dejen su comentario y nos vemos en la próxima